Tras casi cinco años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió las operaciones del avión presidencial TP-01 y anunció su venta, el gobierno mexicano firmó el contrato de compra-venta de la aeronave. El monto de la venta del José María Morelos y Pavón será de 1.659 millones de pesos, equivalente a 92 millones de dólares, es decir, 60% por debajo del valor comercial con el que fue adquirido de manera oficial el 3 de febrero de 2016. Durante la pandemia, la baja disponibilidad de autos ocasionada por factores como la escasez de semiconductores y la baja movilidad obligó a las agencias a adaptarse a un modelo de negocio con pocas unidades mostradas en el piso de ventas, esquema que llegó para quedarse. En México, producto de la pandemia, ha habido vaivenes en el comportamiento lector de los mexicanos. Los resultados del módulo sobre lectura 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arroja datos que muestran el fracaso que ha tenido el fomento a la lectura. Cayó a 3.4 el promedio de libros leídos, pues en 2022 fue de 3.9, pero además cayó 3.3% el porcentaje de lectores en México de 2022 a 2023 y de 2016, primer año que se realizó la encuesta, a 2023. La caída representa 12.3%. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este viernes de El Universal y sus plataformas digitales.